Bienvenidos a 3 Minutos Batería, mi nombre es Iván Valdés y en esta ocasión es un honor tener al baterista que está presente en esta emisión debemos de agradecer esta entrevista especialmente a nuestro amigo queridísimo Chema Hernández porque pues honor a quien honor merece, él nos hizo el contacto y nos hizo favor de incluso acompañarnos ustedes van a ver en los cortes de Instagram y demás como Chema está ahora de backstage nosotros decíamos que 3 Minutos Batería es un canal, es un proyecto que vamos a celebrar a los bateristas mexicanos y no hay forma de entender a los bateristas mexicanos sin pasar por un género especial que es el grupero o el que se llama regional mexicano en los Grammys y hoy tenemos un representante que es fundamental en la historia de este país y en la música de este país, ustedes lo van a reconocer porque participó en muchísimas de las grabaciones que todos hemos bailado alguna vez y bueno pues hoy estamos muy contentos que tenemos a Luis Mario Garza hombre que bueno bienvenida Iván, mucho gusto igualmente y a tus órdenes, muchas gracias, es un honor para mí que se tomen el tiempo de venir a platicar un poquito de mi vida de lo que hago, de lo que amamos, de lo que he venido haciendo durante pues ya son casi 25 años de estar en la música para arriba y para abajo, en giras y todo pero bueno, ahorita entramos a detalle, muchas gracias la verdad perfecto, vamos a hablar un poquito de tus inicios es decir, y hay un grupo icónico en México por el cual perteneciste y ahora bueno, estás en uno también muy importante sí, así es sí, este, pues bueno, antes que nada, muchas gracias de nuevo soy Luis Mario Garza, baterista del Grupo Pesado con 21 años de carrera con ellos y 4 años más con el Grupo Límite, que es con el que me inicié digamos profesionalmente en Monterrey, que es la ciudad donde tiene su casa, donde vivo este, pues ahí inicié tocando en los inicios, los inicios a los 16, 17 años ahorita tengo 46 este, parezco de más, pero tengo 46 a los 16, 17 empecé tocando pues ya, ahora sí que en un grupo mi hermano, fíjate, mi hermano que ahora no se dedica para nada a la música él tocaba la guitarra con un grupo con sus amigos me invita al grupo porque el baterista falló, no sé qué pasó, esa vez no fue dije, oye, pero yo nunca he tocado con un grupo en mi vida o sea, ¿qué voy a hacer? y dice, no, pues nada más ven a tocar las que te sabes que nosotros las tocamos y total, me quedé con el puesto porque el baterista ya no volvió me quedé con el puesto este, fuimos a festivales de la prepa estaba en la prepa yo estudiando fui a festivales de música ganamos buenos lugares no primeros, pero sí segundos, terceros entonces ahí me inició el gusto por la música yo empecé tocando no género el que toco ahorita sino empecé tocando rock rock pop, rock de los ochentas vaya ok empecé tocando este, so de estéreo que es mi máximo grupo icónico de toda la vida este, en los ochentas en so de estéreo ay, Carlos levanta las manos así so de estéreo yo empecé la batería realmente por Charlie Alberti o sea, por, es mi referente exactamente sí, y otros grupos también en Anitos Verdes este, Caifanes no se diga Caifanes de toda la vida entonces, de hecho, la primer canción que yo toqué en una batería fue Viento de Caifanes ese ritmo o esa canción este, el grupo donde estaba mi hermano me decía oye, es que tú te la sabes y el baterista este, pues a lo mejor nunca lo ha escuchado y no le sale y le digo, bueno, voy a ir pero, ¿qué voy a hacer? y si no, pues nomás toca la canción y nada nomás vas por una si nomás vas por una ajá y me quedé con todo qué vergüenza total, ahí me quedé este, bueno eso fueron mis fueron como que mis inicios ¿no? en la prepa en festivales de la prepa luego me invita a tocar Cecilia y su grupo Natura que son unas personas de Monterrey que yo quiero y admiro y este las tengo muy presentes en mi vida porque fueron los que me dieron ahora sí que la oportunidad de de entrar a trabajar ya ya me empezó un poquito a la cosa de oye, voy a a trabajar o sea, ya no es ir a a tocar a tocar, sí y poniendo un enero, sí ya, ya a trabajar ya a ganar un dinerito ajá mínimo para los camiones o para la escuela o para una cosa u otra entonces me empezó a gustar que son los que me dieron la oportunidad te pasó como el tema de ah, pagan ah, sí ah, pagan y aparte nos pagan y aparte nos pagan entonces, sí Cecilia una persona que quiero mucho y su esposo Paco ellos estaban en ese grupo este ya no, ya no cantan ya no tocan ya, este ya se dedican a a otra cosa pero sí ellos me dieron la oportunidad estuve alrededor de un año con ellos me acuerdo más o menos un año y tocabas tocaba hueso sí hueso, hueso hueso totalmente ajá, ok era, este música de Luis Miguel de Arjona de Mijares de Montaner hasta cumbias de Selina este es lo que tocaba de cumbias o sea, de Selina lo que se escuchaba sí que pasa el cáncer sí, entonces tocábamos en un lobby de un hotel ok de Monterrey y la gente que se hospedaba ahí veía pasaba y nos veía a tocar y de repente se quedaba viendo ajá y decía ah, pues déjame ver los tantitos echaban una copa y nosotros tocando era lo básico y que todavía existe Luis Mario cuéntanos la época límite bueno límite una época muy importante también en mi carrera musical este conozco un año atrás de cuando yo antes de entrar con ellos un año atrás yo conocí a Checo y a Kirri Checo la guitarra la electroagústica y Kirri en acordeón Gerardo Padilla este los conocí y al año me hacen el llamado y me invitan al grupo me invitan al grupo y me dicen oye Luis Mario te queremos invitar a hacer una audición con nosotros porque mira este también el baterista se les fue y no tenemos baterista eso nunca pasa y ahí te va la urgencia es que los bateristas son muy complicados no sabes que ahí te va la urgencia porque el límite era lunes o martes y el límite tenía un evento el sábado tenía un evento un 15 años una fiesta privada en Monterrey y decían tenemos que encontrar baterista ya sí o sí o sea ya entonces y hay tres días para ensayar hay tres días para ensayar entonces me dijeron ¿cómo ves? digo pues va o sea voy pero nada más para los eventos estos sí 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 nada más para los eventos para salir del paso era noviembre me acuerdo noviembre noviembre 19 algo así total este le digo bueno voy me aprendí los temas que traían para la fiesta toqué en la fiesta y dije oye y qué onda dice no pues tenemos otro eventito después semana y otra semana pero ahí te va vamos a entrar al estudio a grabar le digo pero yo yo nada más yo estoy estudiando yo nada más voy a entrar con ustedes a ayudarles a los eventos dicen es que ya tenemos compañía de discos era polígrama en ese entonces una compañía transnacional tenemos compañía de discos ya tenemos quien nos represente ya vamos con el señor Oscar Flores ya tenemos todo ya el grupo ya el grupo ya va para arriba va para el escenario y va para las grandes ligas y le digo pero yo no puedo porque yo estoy estudiando me faltaba un año de carrera yo estaba estudiando licenciado en ciencias de la comunicación y mi papá me dijo tú sabes nada más que la escuela no me la vas a dejar claro y dije híjole yo estaba con la espada y la pared dije yo si quiero estar en mi grupo pero no no puedo yo viajar yo no puedo yo no puedo este grabar con ellos porque pues digo para qué qué caso tiene que grave mejor mete a alguien que grabe y que se va a quedar con el grupo y total me convencieron yo pensabas que o sea yo pensaba tú dijiste que no yo dije que no me iba a dar un balazo este de hecho yo les dije yo los ayudo en los eventos de fiestas privadas y todo pero para grabar yo no porque yo no yo no voy a estar con ustedes total no sé cómo lograron ahí hablar conmigo y me dijeron oye pues mira graba y a ver qué pasa total grabé los 12 temas del disco por puro amor se llama el primer disco el primer disco del límite yo me lo meté todo este grabamos en diciembre del 94 en marzo febrero marzo del 95 del año de 1995 sale el tema en la radio que ya más o menos este yo dije bueno pues vamos a ver qué pasa sale el tema en la radio y toda mi familia y todo pues yo también imagínate el primer tema que yo grabé ya estaba en la radio en Montalegro y emocionadísimo yo y mi familia también ay qué padre era con la misma piedra me tropecé de nuevo con la misma piedra y yo con ganas mi canción que yo grabé emocionado y oye vamos a ir a hacer promoción a ahí cerquita a Saltillo o a o a este íbamos a San Luis o íbamos así ay bueno pues déjame pido permiso en la escuela y así me fui yendo me fueron pasando los meses todo ese 95 fue muy importante porque fue como como mucho crecimiento de límite salió un tema y luego salió otro y pegó y luego salió otro y pegó o sea casi todos los temas de ese se volvieron sencillos se volvieron sencillos casi todos y no es que todos entonces pues yo dije bueno ya ni para dónde me hago ya me quedé en la escuela me daban chance de faltar cuando venía acá a la Ciudad de México a programas de hecho bien curioso porque ponían una tele en el salón se llevaban una tele un compañero pues hey Luis Mario va a estar en el programa en hoy va a estar en el programa hoy y este o en tal parte y y nos me veían en clase y los no hombre yo estaba emocionado y yo digo emocionado tocando y venía y nomás que llegas y tienes que presentar no sí déjame poner el examen pero sí así pasé un año de gira y estudiando me faltaba un año de carrera entonces ya termino el año de carrera en el 95 exactamente en diciembre del 95 y ya de ahí ya 96 97 pues ya fueron los viajes ya a Paraguay Argentina y Guatemala El Salvador y sí salimos mucho con límite este estuve cuatro años ahí con límite a ver Luis Mario entonces después del límite después del límite este estuve dos meses que fue dos meses del mundial me acuerdo del 98 el mundial del 98 todo el mundial todos los partidos me la pasé viendo los partidos porque no tenía trabajo no tenía trabajo y ya no tenía ni escuela entonces me la pasé viendo los partidos feliz porque a mí me encanta el fútbol ¿ya te diste cuenta? ya sabemos me encanta el fútbol todos los el día de hoy estamos en esto y estamos apunándonos porque hay un partido que tenemos que ver un partido de rayados sí un partido de rayados pero no con el gusto siempre de convivir este incluso lo vamos a ver aquí sí estuve viendo el mundial del 98 que fue en junio sí junio y julio algo así y luego en agosto me invita a prisil y sus balas de plata a tocar con ellos me fui a tocar a Estados Unidos esta historia del baterista algo sucede sí algo pasó con el baterista también y pues bueno no tenían andaban buscando y supieron que yo había salido del límite me hablan y yo pues con gusto le dije claro sí sí voy ¿cuándo? no pues ya el lunes era sábado entonces el lunes ya te mandamos los vuelos y no sé qué y ahí voy a Miami creo que allá les alcancé al grupo allá trabajé estuve con ellos cinco meses de agosto agosto, septiembre, octubre y en diciembre exacto y en enero del 99 eso fue en el 98 todavía y en enero del 99 también no sé qué pasó con el baterista el baterista de Pesado tuvo sus proyectos el que estaba antes porque Pesado nace en el 93 y en el 99 el baterista ya dejó de pertenecer al grupo Mario Padilla excelente músico baterista y que creó el estilo de Pesado y bueno también aquí no fue invitación aquí fue yo me invité solo aquí aquí yo yo fui con el grupo y yo les hablé le hablé al cantante a Beto este a Pepe y les dije oye me entero que no tiene baterista y yo pues por mientras estoy trabajando aquí pero yo quiero pertenecer al grupo ¿cómo le hago? pues es que compadre tienes que formarte en la fila hay cinco atrás cinco cinco bateristas que van a audicionar le dije no pues ya valí ya dije no pues ya ya están bien adelantados yo andaba trabajando en Estados Unidos y me dice mira te vamos a hacer el paro vente vente agarra un vuelo y vente y vamos a audicionar hoy y a la torre o sea me vine de volando literalmente volando a Monterrey este había cuatro o cinco bateristas que yo alcancé alcancé a ver a tres a dos no los vi que fueron los primeros porque fue una tarde completa de audicionar bateristas y dije no pues ya viendo los bateristas y viendo como tocaban dije no pues me despido con permiso y ya me voy pero no es que humildemente no es que había hay bateristas muy buenos audicionando había bateristas en ese entonces este Gerardo Robles uno de ellos que tocaba norteño norteño totalmente y dije bueno aquí encaja perfectamente y había otro baterista también que también le estaban echando mucho el ojo este va Fernando no me acuerdo como se llama pero pero si muy bueno también total me dijeron sabes que Luis Mario tú andas muy impresionado vas llegando el viaje vente mañana vente el martes el martes a lo mejor viene solo a lo mejor viene uno más y ya o sea no audicionaste ese día no audicionaste ese día pero ahí te va ahí te va esa anidota también Beto y mi compadre Chema sabe cómo es Beto el cantante me dice ah porque yo hablé del aeropuerto se retrasó el vuelo esa idea de la audición ok y yo les hablé para variar hablé a la casa hablé a la casa de Beto y me contesta su mamá y señora soy Luis Mario mire no me conoce pero voy a audicionar con el grupo ah sí mijito este déjame te paso a Beto total me lo pasó como pudo porque estaba ensayando estaba en su casa ensayando audicionando bateristas y le digo híjole Beto discúlpame voy retrasado porque el vuelo así tú sabes estas cosas así pasan dice Beto bien serio me dice híjole apenas vas a audicionar y ya quedando mal híjole no sabes cómo me sentí no sabes cómo me sentí me quería me quería morir sí claro y Beto todo se riza y riza o sea era una broma no me hagas esto no es que mira y la hora que pero ya estaba jugando pero ya de ahí lo conocí como era de bromista y todo dije bueno ya más relax al siguiente día fui a audicionar al siguiente día fui a audicionar y a los 20 minutos me dijeron ¿sabes qué? este pues estás chavo este tocan más o menos pero estás chavo este no tienes vicios este pues lo que queremos y todo pues órale va pero seguro que me va sí 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 órale y me quedé en el grupo eso fue un martes de enero del 99 wow de ahí para acá pues ha sido momentos muy padres con el grupo ya tengo 21 años y medio con ellos y feliz tocando lo que me gusta tocando canciones pues me dan mucha libertad para tocar también me me detienen mucho en el estudio pero sí también me dan mucha libertad incluso con límite a lo mejor me decían oye esto no va y acá me dicen oye métele mal entonces está padre uno como baterista como músico también te ayuda claro esa libertad alimenta claro sí bastante y aparte ellos me enseñan mucho digo tienen también mucha experiencia en la música norteña y yo digamos que poca entonces pero sí sigo sigo digamos que poca sigo actualizándome sigo tocando música que me gusta de música de Caifanes que es música de eso estéreo de lo que me gusta a mí sigo tocando y siento que eso también me ayuda a mí a nutrirme un poquito y y y tocar como esas bases que tiene el rock o el pop o las baladas así transmitirlo acá y también suena suena padre continuamos en tres minutos batería mi nombre es Iván Valdés y estamos platicando aquí con Luis Mario Garza ahora sí ya ya nos platicaste toda esta parte de trayectoria como empecé ahí sí increíble está está padrísimo de verdad yo podría decir que suerte pero en realidad es trabajo fíjate que diste con la palabra clave para mí ok ese día he tenido suerte suerte o sea con límite fue suerte del llegar ahí con Priscila pues bueno me hablaron y también yo había terminado de trabajar de un grupo dos meses después me hablan y bueno pues voy y luego con pesado dije pues ya o sea yo me estaba dando por vencido desde antes pero pues bueno la suerte me ha traído aquí y yo creo que también es pues parte del trabajo parte de la constancia la dedicación cosas que te enseñan los papás desde chico es correcto definitivamente es que a lo mejor la suerte te tiene que agarrar preparado sí porque si no si no hay preparación y si no hay dedicación y si no hay aprendizaje y si no hay disciplina pues tampoco digo aquí he empezado yo no soy dueño los dueños son Pepe y Beto ellos son los que iniciaron el proyecto junto con Mario Padilla y Popo Guajardo que eran los anteriores baterista y bajista respectivamente sale el bajista en el 97 entra Toño Pequeño sale el baterista en el 99 entro yo y así como estamos estamos desde el 99 entonces pero ellos siguen marcando los pasos siguen marcándonos lo que tenemos que hacer ellos nos dan la libertad para opinar para expresarnos y para nosotros sentir pero finalmente nosotros tenemos que seguir una línea así es tenemos que seguir sus pasos y decir oye vamos juntos juntos para allá con ellos así es yo no puedo escarilarme decir oye de hecho es algo que me llama mucho la atención he conocido muchos músicos muchos compañeros músicos que pues viven en diferentes partes nosotros vivimos todos donde mismo viajamos siempre todos igual viajamos a la misma hora volamos juntos siempre siempre no de que lo otro esté mal pero por decir algo si yo les digo al grupo oye no este pues mañana cumplo compromiso con el grupo de mañana en la televisión algo y me voy a ir yo no puedo hacer eso o sea yo no puedo despegarme del grupo incluso ahorita si si yo me salgo o algo tengo que pedirle permiso al manager tenemos un manager que es el que está aquí al pendiente de nosotros son un montón de cosas hay un orden hay un montón de cosas tú viste ahorita que llegó la persona que nos ayuda asistente que nos trajo el vestuario oye tal eso siempre ha existido empezado y eso es cosa que me gusta porque finalmente no hacemos lo que queremos hacemos lo que tenemos que hacer y eso es parte también de la disciplina parte del trabajo no nada más yo por eso digo hay increíbles bateristas que tocan fenomenal norteño pero aquí nos tienen por algo o sea a los músicos vaya y probablemente esa es la la fórmula para poder permanecer tantos años de carrera a base de disciplina y de orden y ahorita que vino Arturo la relación es súper cálida oye mañana nos vemos a tal hora están bien saludos a todos o sea una cosa padrísima si Arturo cállate es una persona que tiene muchos años con nosotros alrededor de más de 10 años con nosotros o sea pues súper amable muy tú lo viste y nos tiene todo bien detalladito bien ordenado nos dice la hora y todo aquí no hay forma de que te descarriles o de que oye si yo voy a agarrar parranda hoy en la noche y llego a las 4 o 5 de la mañana oye yo tengo un compromiso mañana a las 8 de la mañana o sea yo no puedo este llegar con un aliento alcohólico porque a lo mejor no ha habido un tanto así como que multas como a lo mejor los futbolistas ya ves que les ponen multas y oye llegas tarde del entrenamiento multa y nosotros no pero no lo hacemos porque ya sabemos que está mal o sea pues para qué le buscas 3 pies al ganar claro entonces si es parte de una disciplina de una constancia de una dedicación y por algo el grupo se ha mantenido por más de 26 años de carrera es correcto 26 años tiene el grupo más de 30 discos grabados yo tengo con ellos alrededor de 25 discos grabados pues es una experiencia muy padre muy padre claro que es lo así la experiencia más significativa que has tenido con pues el congrupo empezado se va a ir triado pero no importa son muchas muchas todas son muy padres el ir a trabajar a muchos lados de la república mexicana de estados unidos hemos ido a guatemala hemos ido a colombia a tocar música norteña a colombia y dices wow este cuando te ibas a imaginar pero bueno los grupos como Tigres del Norte la admiración y mi respeto siempre como Bronco han abierto las puertas para los demás grupos grupos que han trabajado allá y bueno nosotros vamos pero una de las satisfacciones más grandes la acabo de sentir hace poco estuvimos en la arena Monterrey en nuestra tierra pues dicen que nadie es profeta en su tierra pero nosotros tenemos el gusto de que la gente que cuando estamos ahí va a vernos hicimos dos fechas consecutivas viernes 14 y sábado 15 de febrero con llenos totales y los directivos de la arena Monterrey nos dieron una placa conmemorativa que por aquí tengo la foto igual se la voy a mostrar y la para acá va a aparecer sí va a aparecer ahí una placa conmemorativa de 14 14 soldouts consecutivos del grupo en la arena Monterrey entonces es algo que dices híjole o sea yo he sido parte de eso claro yo he sido cariño del público he sido parte la gente nos quiere un chorro porque la verdad no es por nada pero yo admiro mucho admiro mucho por viéndolo de afuera al grupo y admiro mucho por decir al cantante que maneja muy bien el escenario el repertorio a la gente este los tiene encantados y cada que vamos a veces no hay un tema fuerte nuevo del grupo pero la gente está ahí y la gente va a vernos y entonces hay como una magia hay una magia muy padre entre el público y el grupo y entonces eso que no se pierda nunca vamos a platicar de esta parte súper importante porque es es necesario tener la comprensión de la familia el baterista que hace giras en otros países que llena una arena Monterrey 17 mil y fracción de personas cada vez con una carrera de tantos años como es la que tiene que hacer la familia o sea que papel juega tocaste un punto súper importante en la carrera de un músico y en este caso de mi persona tengo una familia maravillosa que me ha dado la oportunidad de este de igual de salir de gira de cuando regreso verlos no somos un grupo que salimos tres meses de gira cuatro meses no somos un grupo así ¿ya no existen esas giras? tal vez si existan pero nosotros siempre nos hemos acostumbrado a trabajar y inmediatamente regresar a nuestra ciudad de origen a ver nuestras familias eso también nos ha ayudado a tener un balance estabilidad sí una estabilidad y porque imagínate dos tres meses fuera cuatro que mucha gente lo hace mis respetos pero ¿cómo le hacen? o sea para no ver a la familia y la familia que hace también nosotros Pepe y Beto son los dueños se dan a la tarea de buscar dos trabajos aquí y allá pero yo creo que más de diez días o más de dos semanas más de catorce días no estamos fuera fuera de la casa y bueno tenemos la oportunidad de salir a trabajar el fin de semana que regularmente es cuando hay trabajo y el lunes ya estamos en casa entonces lunes martes miércoles jueves nos la pasamos con la familia cada quien tiene sus diversas actividades con ellos a Pepe le gusta mucho estar en su casa tiene su gimnasio va al cine con sus hijos juega a Xbox con sus hijos Beto ahorita que tiene sus niños chiquitos acaba de tener trillizos bueno tienen ya cuatro años están chiquitos y los lleva a visitar a los animales a darles de comer a los animales los lleva al cine los lleva a pasear entonces es algo muy padre muy padre yo por decir en mi caso tengo una esposa que la amo Lucy tengo con ella trece años y medio voy para catorce años y tenemos tres hijos una niña de doce Loreta niño de diez Luis Mario que ahorita anda jugando fútbol en Morelia y una niña de cinco años Lucía entonces son tres son dos mujeres un niño que también yo cuando estoy en Monterrey yo la batería no existe cuando estoy en Monterrey cuando estoy en mi casa no existe la batería tengo ahí un practicador que de repente me pongo porque es parte pero a veces no me deja imagínate la chiquita estoy con el practicador lo agarro y papá y qué es eso y papá este vente juega conmigo y papá vamos a hacer de comer y ya ya no me deja pero bueno es parte de eso me gusta eso me gusta y también salgo con mi mujer vamos al cine vamos a cenar tenemos bendito Dios tenemos la fortuna de contar con muchas amistades muchas amistades como aquí Chema está presente que estuvo en mi boda Chema hace casi más de trece años y se ganó la liga se ganó la liga ya por eso te va a tener suerte y se va a casar está padre está padre el convivir también con la familia tener tu lado también familiar el profesional este pues en la música tienes que cumplir con ciertos compromisos y todo pero cuando se puede hay que cumplir con la familia también y tal y con los amigos mi papá este me ha dicho toda la vida siempre que hay tiempo para todo hay tiempo para estudiar hay tiempo para jugar hay tiempo para tocar hay tiempo para la familia tienes que darte el tiempo para todo y eso es básico este no todo el tiempo estar obviamente fuera un baterista virtuoso si estuviera ocho horas en la batería pero como no estoy media hora veinte minutos pues no no la verdad si si está complicado estar tanto tiempo en la música y ahora después de toda esta esta cadena de éxitos porque uno cuenta lo bueno no es que no nos pasen cosas malas sino esas mejor no las contamos este que te falta por hacer así a Luis Mario no a Grupo Pesado sino a Luis Mario que le falta por hacer híjole la pregunta difícil este pues me siento bien me siento contento con lo que tengo con dicen que tienes que ser feliz con lo que tienes como la canción trata de ser feliz con lo que tienes y y soy feliz con lo que poquito mucho que tengo que Dios me me da este soy feliz y hablando de mi persona yo creo que no me falta nada más que ser sentirme pleno llegar a una edad que digas bueno ya no voy a trabajar ya no estoy cansado ya no puedo trabajar y voy a dedicarme 100% a la familia que de repente es complicado un músico nunca se puede despegar de la música totalmente es correcto el vicio no se quita entonces le pienso porque digo bueno a lo mejor a mí me han preguntado ¿cuánto tiempo quieres seguir tocando más? tengo 46 años que bueno a lo mejor no sé todavía a lo mejor pudiera estar tocando unos 10 años más pero no sabes oye Kenny Aronoff tiene casi 70 años y se hace giras mundiales ah sí 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 hay infinidad de artistas ya nos mató la idea de infinidad de artistas de músicos que están tocando todavía incluso en el género de nosotros artistas como Ramón Ayala que es una edad avanzada pero el señor firme y tocándoles en el escenario con su acordeón Tigres del Norte claro Tigres del Norte son unos señorones de toda la vida y siguen viajando y siguen presentándose en las plazas y siguen tocando más de 4 horas y siguen pegando éxitos además uno de 46 como dices no ya no quiero tocar pues como ya me cansé ya no quiero tocar pues no entonces hay que ver verlos las grandes figuras los ídolos en este caso de nuestros ídolos en la música norteña pero también como bateristas Dave Weckle también anda haciendo acabo de ver que va a ser una clínica ahora en California en esos días ajá y ya con canas y todo yo Dave Weckle es de los bateristas referentes cuando yo estaba con Límite Dave Weckle Vinicolayuta claro que también sigue haciendo cosas interesantes exacto tiene un podcast sigue grabando entonces no difícilmente se salen de la música entonces yo digo una cosa a lo mejor voy a durar 2, 3 años 4 o 10 o 20 no sé pues que Dios nos permita pero yo siento que que soy feliz con lo que tengo y y lo que venga es bienvenido o sea de ahí de aquí partimos haciendo las cosas lo mejor que se puede atendiendo al grupo atendiendo a la familia atendiendo a los amigos hay tiempo para todo y y pues seguir seguir aprendiendo y seguir luchando porque hay muchos muchos bateristas fíjate te voy a comentar algo muy importante que para mí ha sido mi mi como que siempre lo que yo he pensado si yo veo un baterista que tiene que va que tiene 3 meses tocando 3 meses o sea acaba de iniciar en la batería claro esa persona tiene algo que hay que aprenderle por supuesto algo o sea algo va a tener algo le puedes ver que que le vas a aprender entonces yo a todo mundo a todo mundo yo los veía los veo y y estoy abajo y estoy viéndolos y a ver que trae y esto y como hizo esto y como hizo este remate entonces a todo mundo eh que le echa muchas ganas y este a todo todo mundo va tiene algo importante su sello tiene su sello este su propia voz si entonces en su instrumento y y algo que 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 también me llena de orgullo que mucha raza voltee a ver a mi persona y que diga oye este pues tocas bien esto y tocas bien esta canción y tocas bien esta parte de la canción eso también me gusta y y me gusta me gustaría compartirlo algún día no tengo canal de youtube tengo tengo mis redes que pues nada más este instagram luismario-garza es mi cuenta y muy activo ando bien activo si ando muy activo con muchas cosas con muchas cosas familiares de mi familia de mi esposa de la batería ahora que fuimos a estamos de promoción que fuimos a a un programa en vivo también subiendo cosas este y bueno esperando que que la gente que me ve también pueda darles un poquito de alegría con lo que hago pues muchísimas gracias por compartir toda esta experiencia estas cosas que no conocíamos de muchas gracias de Mario y pues te queremos agradecer a nombre de toda la producción obviamente Chema tiene la culpa de todo esto me agradecido con Chema que me ha dado la oportunidad de acercarme a con ustedes a tres minutos batería la producción increíble la verdad me siento contento porque oye cuando me dijo Chema oye es que unos amigos este quieren hacer una entrevista y dije ah pues va aquí con un telefonito no mira o sea traen este toda la producción y todo y yo dije ah que pena este pero bueno este aquí estoy para servirles cuando gusten tienen su casa en Monterrey muchas gracias toda la producción de verdad bien agradecido y tienen un amigo para siempre y aquí estoy para lo que se ofrezca igualmente este nosotros compartimos el cariño obviamente por Chema y es extensivo para ti y ahora muchas gracias aún mucho más después de poder platicar contigo gracias muchas gracias muchísimas gracias y sigan a tres minutos batería excelente producción excelente programa para que toda la gente se una y seamos una comunidad de bateristas que salgamos adelante siempre gracias wow 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 no lo hago por gusto pero me obligan suscríbete dale a la campanita síguenos en Facebook síguenos en Instagram si quieres síguenos en Twitter saludos planeta Tierra donde quiera que estés unos deditos de cuando estoy tocando con el grupo hemos ido a te digo a muchos muchos eventos muy padres donde la gente está cantando con nosotros y todo muy 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 padre y eso me gusta aunque estés enfermo y aunque estés malo y aunque estés desvelado y todo te subes al escenario y es una vibra y claro todo cambia padre sí todo cambia pero bueno a tus órdenes y pues mucho gusto y y Gracias por ver el video.